Bienvenidos a los podcasts de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, en Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! La mejor música. Rutinas para hacer ejercicio. Entrevistas con los más reconocidos nutriólogos. Todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1. Ponte de ExaFM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez Pepe, Lés Pérez, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la Comunidad Dieta Flexible, donde traemos temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general para ti en el 104.1 de tu FM en vivo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pepe? Lés Pérez. Esa es la continuación del día de ayer. ¿Pasar hambre me va a generar salud? Sí. Si eres de las personas que hace 5, 6, 7 comidas al día porque piensas que vas a acelerar el metabolismo, te equivocas, te estás perdiendo de muchísimas bondades, de procesos metabólicos y procesos de salud. Al comer tantas veces, comer 3, 2 o una sola vez al día haciendo ayuno, va a traer mejores beneficios para tu salud. Entonces, el hambre es un factor importante de tu nutrición que debes de perder el miedo y aprender, obviamente, a manejarla. ¿Va? Vamos a hablar de eso el día de hoy. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM en vivo en Exa. Ponte Exa donde quiera que estés. Vamos a música y regresamos. Ponte Exa. Esto es ExaFit con Pepelex. Hola, ¿cómo estás? ¿Cansado de hacer dietas que nunca te llevan a ningún lado? Imagínate que hay una aplicación con la cual puedes tener un coach de nutrición en todo momento. Un nutriólogo en tu desayuno, tu comida, tu cena, tu pre-entreno de lunes a domingo, todos los días del año. Que esté al pendiente de que estés avanzando semanalmente y que esté siempre pegado a ti, revisando todo lo que comes. Que con esta aplicación, por el simple hecho de capturar, puedas tener asesoría de cómo van tus nutrientes, de cómo va tu nivel calórico y ayudarte a cumplir por fin ese objetivo fitness que tanto quieres. Esta aplicación se llama Pocket Coach. Te invito a que la descargues. Son 7 días de la versión premium que puedes probar con nosotros. Regresamos. Esto es ExaFit. ¿Qué tal, cómo estás? Seguimos en el episodio número 2, ¿sale? Si apenas te estás sintonizando en el 104.1 de tu FM en vivo, te invito a que vayas en este momento a YouTube, a Spotify, a cualquier aplicación de podcast que tengas, la de Apple, la que quieras, y en el buscador pongas Comunidad Dieta Flexible. ¿Para qué? Para que escuches, obviamente, le des clic ahí a seguir, a suscribirte al canal o en Spotify, que le des ahí en el corazoncito para que te pongas en la carpeta y, obviamente, puedas escuchar primero el episodio 1 de la Comunidad Dieta Flexible que hablamos el día de ayer sobre el hambre y después escuches este para que veas todas las bondades que tiene que hace tu cuerpo cuando estás en ayunas. Entonces, comer más veces en el día es contraproducente para tu salud. Ok, ya muchísimos estudios lo demuestran y no se va a acelerar el metabolismo, ¿sale? Que estés controlando macronutines y todo es una maravilla, pero entonces nos perdemos de muchos procesos metabólicos que nos generan salud. Y vamos a seguir hablando de este tema el día de hoy, ¿sale? El ayuno es beneficioso para la salud del corazón. Las enfermedades cardíacas son actualmente el mayor asesino del mundo. Se sabe que varios marcadores de salud, los llamados factores de riesgo, están asociados con un aumento o disminución del riesgo de la enfermedad cardíaca. Se ha demostrado que el ayuno intermitente mejora varios factores de riesgo, ¿ok? Entre ellos, ya te había hablado, los niveles de azúcar en sangre, la presión arterial, los triglicéridos en sangre, el colesterol total y sobre todo el LDL, el malo, marcadores inflamatorios. Y, sin embargo, gran parte de esto se basa, obviamente, en muchísimos estudios que ya están demostrados, ¿sale? Es necesario estudiar, obviamente, con mayor profundidad los efectos del ayuno, pero sí hay bastantes factores que demuestran que hay una salud, una mejoría en la salud cardiovascular, obviamente, hablando del tema del corazón. Entonces, por eso es importante que la cuestión del ayuno se haga, para que, obviamente, todos los niveles hormonales y todos los niveles metabólicos, metabólicos y de autofagia y de autolimpieza intestinal sucedan. Ya te dije que esos factores vienen a la tercera, cuarta hora después de haber ingerido alimentos, un poquito antes, depende de la persona. Pero si tú estás comiendo constantemente, eres de snacks y estás picoteando, tu cuerpo está mandando bombazos de insulina constantemente y, obviamente, está trabajando con bombazos constantes de azúcar en la sangre y, obviamente, sí, esa calidad de lo que estás comiendo mientras picoteas entre comidas, que no siempre es pepino y lechuga, evidentemente, que siempre son o cacahuates o otro tipo de cosas, tal vez no de la mejor calidad, dependiendo, obviamente. ¿Y qué sucede? Que, entonces, el cuerpo está trabajando constantemente y te estás desgastando los niveles, obviamente, de insulina y todos los niveles de páncreas y todos los niveles de hígado porque los traes sobretrabajando. Entonces, es importante que sepas y que pudieras probar e intentar o hacer menos cantidad de comidas. Lo ideal para mí, obviamente, hablando de una cuestión social, son tres veces al día. Inclusive, tu servidor, yo en la semana, normalmente, sábados y domingos, que me gusta comer más abundante, desayuno fuerte, como fuerte y ya no ceno y hasta el día siguiente. Entre semana, dependiendo el día, también hay veces que los viernes, es igualito el desayuno, como muy fregón y ya no ceno. Y entre semana, obviamente, por la cuestión social, porque me gusta cenar con mis hijos, me gusta desayunar en casa. Entonces, todo eso sí hago, obviamente, tres comidas al día, controlando mi cantidad de carbohidratos, de grasas y de proteínas, pero sí haciendo que mi desayuno sea casi a las 11 de la mañana y mi última comida del día sea a las 7 de la noche, para dejar un periodo de ayuno más prolongado entre la cena y el desayuno del día siguiente, ¿sale? Vamos a seguir hablando sobre el tema de, obviamente, de beneficios que tiene el pasar hambre. Y le hablo a pasar hambre a la etapa de ayuno. No quiere decir que te pongas 5 o 6 días sin comer. No, no te estoy, obviamente, promoviendo que hagas eso. Te estoy promoviendo que hagas menos cantidades de comidas al día y eso te va a ayudar muchísimo en tu salud. Y el ayuno intermitente no es una dieta. Ojo, lo dije en el episodio del día de ayer. Hay personas que hacen ayuno intermitente para ganar peso, para ganar músculo, para ganar rendimiento deportivo. Comen un guamazo de calorías, pero la comen en dos sentadas cuando mucho, practicando el ayuno. ¿Por qué? ¿Qué crees? Aprovechan los estímulos hormonales, de hormona de crecimiento, testosterona, la baja de insulina, hay muchos factores que obviamente vienen con la limpieza del sistema gastrointestinal y aparte consumen un alto nivel calórico, un superávit calórico para ganar peso. Pero obviamente donde más se usa es para perder peso, pero tiene que llevar un control de calorías, un control de carbohidratos, de grasas y proteínas para que funcione la pérdida de peso. Porque pues de nada sirve que yo quite una comida del día de las 3. Suponiendo que comes 3, quito una, quedo dos, pero pues en las dos que como, como pizzas, hamburguesas y tortas y me como 5,000 calorías, pues ningún caso tiene, no vas a perder peso así. Sale, vamos a más música, revisamos, no le cambies, 104.1 de tu FM en vivo, ponte EXA, donde quiera que estés, ponte EXA. Ponte EXA. Esto es EXAFIT con Pepelex. Hola, ¿cómo estás? ¿Cansado de hacer dietas que nunca te llevan a ningún lado? Imagínate que hay una aplicación con la cual puedes tener un coach de nutrición en todo momento. Un nutriólogo en tu desayuno, tu comida, tu cena, tu pre-entreno, de lunes a domingo, todos los días del año. Que esté al pendiente de que estés avanzando semanalmente y que esté siempre pegado a ti, revisando todo lo que comes. Que con esta aplicación, por el simple hecho de capturar, puedas tener asesoría de cómo van tus nutrientes, de cómo va tu nivel calórico y ayudarte a cumplir por fin ese objetivo fitness que tanto quieres. Esta aplicación se llama Pocket Coach. Te invito a que la descargues. Son 7 días de la versión Premium que puedes probar con nosotros. Regresamos. Esto es EXAFIT con Pexa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos hablando del tema de cuando paso hambre, cuando quiero implementar el ayuno, cuando estoy en ayuno y siento hambre. Acostúmbrate al hambre porque si sientes hambre, tu cuerpo está trabajando obviamente en una cuestión de salud propia. Y tarde que temprano, como te lo dije en otras cápsulas, tu cuerpo se va a adaptar a que si en ciertos momentos del día le dejas de dar de comer, tu cuerpo tarde que temprano se va a acostumbrar, se va a acoplar y va a dejar de pedir y van a dar sensaciones de hambre y va a seguir trabajando su metabolismo total. ¿Sale? Ahora, otro beneficio. Induce varios procesos de reparación celular. Cuando ayunamos, las células del cuerpo inician un proceso celular que se llama de eliminación de residuos, llamado autofagia. Es de las principales características del ayuno intermitente. ¿Qué implica la autofagia, Pepe? Que con el tiempo las células que se van descomponiendo y se metabolizan en proteínas rotas y disfuncionales que se acumulan dentro de las propias células. El aumento de la autofagia puede proteger contra varias enfermedades, entre ellas el cáncer y enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué sucede con la autofagia? Que las células vivas se comen a las células muertas. Y esto solamente sucede cuando hay una etapa de ayuno, cuando hay una ventana de ayuno prolongada. Hay muchos estudios que demuestran que la autofagia sucede después de las 14, 15 horas de ayuno. Si tu ventana de ayuno es menor a esta, este proceso de autofagia tal vez no suceda. Los otros procesos, los otros beneficios que ya te hablé en las cápsulas anteriores, sí. La autofagia, para que suceda, tiene que pasar más de 14, 15 horas y dependiendo la persona, para que entonces el cuerpo empiece poco a poco a comerse las células muertas, tu propio cuerpo. Y es un proceso sumamente natural, porque tu cuerpo se autorregenera, se autocome, ¿sale? De ahí, obviamente, aprovecha muchísimos, obviamente, proteínas y enzimas y todo ese cotorreo, pues, de cuestiones de celulares. ¿Y qué sucede? Que, al final de cuentas, produce salud. Y eso, autofagia, solamente se logra en esa ventana de ayuno más prolongada, ¿sale? El ayuno desencadena una vía metabólica que se llama la autofagia y elimina, obviamente, todo el desecho de la célula, ¿sale? Y, obviamente, ya te había dicho que todo el tema de la empiezan de intestinos y de tu estómago que sucede con los soldados, que le llamo yo, que son los CMM, ¿sale? Actividad motora que hace del complejo motor migratorio tu propio cuerpo. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM en vivo en Hexa. Ponte Hexa con tu servidor y tu coach, Pepe Pérez Pérez. Vamos a más música y regresamos. Ponte Hexa. Esto es HexaFit con Pepe Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM en vivo en Hexa hablando con tu servidor y tu coach, Pepe Pérez Pérez y la comunidad de Transflexible sobre el tema de cuando quiero hacer o implementar el ayuno intermitente en mi vida. Viene el hambre, Pepe Pérez. El hambre es mala para mi salud. El hambre es mala para mi cuerpo. No puedo dejar de comer pico, snacks entre horas, picoteo, comida. Pues, ¿qué crees? Estás perdiéndote de muchísimos beneficios metabólicos y de salud que tu cuerpo requiere y que solamente suceden en la etapa de ayuno y cuando sientes hambre, ¿sale? Puede ayudar a prevenir el cáncer. El cáncer se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células. Eso es el cáncer. Se ha demostrado que el ayuno tiene varios efectos beneficiosos en el metabolismo y puede reducir drásticamente el riesgo de cáncer. La evidencia es prometedora de los estudios, ¿sale? Indica que el ayuno intermitente o las dietas que imitan el ayuno pueden ayudar a prevenirlo. La investigación en seres humanos ha tenido hallazgos similares, aunque obviamente todavía se necesitan más estudios para que sea 100% comprobado. También hay algunas evidencias que demuestran que el ayuno reduce factores secundarios, ¿sale? Y obviamente reduce que puedas llegar a temas, obviamente, de quimios, de quimioterapia, si sufrir cualquier tipo de esta enfermedad tan degenerativa, ¿no? Ahora, ¿tiene beneficios para tu cerebro? Lo que es bueno para el cuerpo. A menudo también es bueno para el cerebro. El ayuno intermitente mejora las varias funciones metabólicas que se conocen por ser importantes para la salud cerebral. El ayuno intermitente ayuda a reducir el estrés oxidativo, la inflamación, los niveles de azúcar en sangre y la resistencia a la insulina, que ya había hablado en una cápsula anterior. Varios estudios en ratones y ratas han demostrado que el ayuno intermitente puede aumentar el crecimiento de nuevas células nerviosas en el cerebro, lo que debería tener beneficios, obviamente, para toda la función cerebral. El ayuno también aumenta los niveles de una hormona cerebral llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, por sus siglas en inglés. Se ha implicado una deficiencia de BDNF en la depresión y otros problemas cerebrales. Entonces, obviamente, te va a ayudar hasta con todo el tema de emociones y demás. Los estudios también han demostrado que el ayuno intermitente protege para el daño cerebral y de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, son muchos los beneficios que hay en el ayuno para que si quieres implementarlo, lo vayas considerando y que cuando lo implementes, ya sea que quitas el desayuno, pones comida y cena, o quitas la cena y nomás comes desayuno y comida, o haces desayuno, comida y cena, pero los haces en un periodo de una ventana de comida más corta, de 8 horas y 16 de ayuno, que puede ser que es la que recomiendo yo. Entonces, va a venir el hambre y que cuando sientas el hambre, no le tengas miedo. Ahí es donde tu cuerpo se está regenerando. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM en vivo con José Luis Pérez, tu coach de nutrición, Pepe Pérez Pérez y ExaFit, comunidad de Eta Flexible. No te vayas. Vamos a más música y regresamos. Quédate en el 104.1 de tu FM, donde quiera que estés. Ponte. Esto es ExaFit con Pepelex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit y la comunidad de Eta Flexible con tu servidor y tu coach Pepelex Pérez. Hablando del tema del hambre, no debes de tener miedo al hambre. Cuando sientas hambre, tu cuerpo se está regenerando, tu cuerpo está teniendo, obviamente, efectos benéficos para tu salud. El sufrir hambre, si no es un hambre que lleves más de cinco días sin comer, no te va a pasar absolutamente nada. Pepelex, son las cuatro de la tarde y ya tengo hambre para la cena. No te pasa nada. Aguántate. Si ya tienes programado en qué momentos del día vas a comer y sientes hambre, hidrátate bien. Yo en mi caso, en este momento, si me estás viendo aquí en YouTube, mira, Pocket Coach, mi vasote, transformaremos tu cuerpo en 90 días. Un té, un té, té helado, un poquito de stevia para endulzarlo, café o agua natural, nada que tenga calorías para que el ayuno, todos los beneficios del ayuno vengan. Porque si comes, aunque sea una manzana, te saca, obviamente, del ayuno. Otro beneficio puede ayudar a prevenir las enfermedades como el tipo Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es la más común del mundo. Actualmente no hay cura para esta enfermedad y obviamente, pues evitar que aparezca es algo que debería de ser crítico en todas las personas. Los estudios realizados en ratas y ratones demuestran que el ayuno intermitente puede retrasar la aparición del Alzheimer y obviamente ya te dije en la cápsula anterior que obviamente tiene muchísimos beneficios para el cerebro, bastante lógico, y en una serie de informes de varios casos, una intervención al estilo de vida que incluía ayunos diarios a corto plazo pudo mejorar significativamente los síntomas del Alzheimer de 9 a 10 personas. Los estudios en algunos animales también sugieren que el ayuno puede proteger contra otras enfermedades neurodegenerativas incluyendo la enfermedad de Parkinson y las enfermedades y la enfermedad de Huntington. ¿Vale? Obviamente, se necesitan más estudios en seres humanos. Otro beneficio puede extender la vida. Uno de los beneficios más emocionantes del ayuno intermitente puede ser capacidad para extender la vida útil. Los estudios en roedores han demostrado que el ayuno intermitente extiende la vida de manera similar a la restricción continua de calorías. También se ha demostrado que el ayuno intermitente aumenta la vida de moscas, de la fruta. En algunos de estos estudios los efectos variaron bastante. ¿Ok? Pero, en un estudio anterior las ratas que se pusieron a ayunar cada dos días vivieron 83% más que las ratas que no se pusieron en ayunas. En un estudio del 2017 los ratones a los que pusieron a ayunar cada dos días aumentaron su vida en un alrededor de 13%. También se demostró que el ayuno diario mejora la salud en ratones machos ayudó a retrasar la aparición de afecciones como la enfermedad del hígado graso y el carcioma hepatocelular que son comunes en ratones cuando envejecen. ¿Ok? Aunque esto está lejos de determinarse todavía en humanos el ayuno se ha vuelto muy popular entre las personas que quieren combatir el envejecimiento. Considerando los beneficios conocidos para el metabolismo y todo tipo de marcadores de salud pues se tiene obviamente por dado o por hecho que el ayuno intermitente va a traer grandes estímulos para tu salud y para tu vida. ¿Sale? El ayuno intermitente es un método muy popular para bajar de pesos ¿Sale? Pero sus beneficios van todavía más allá. También se puede ayudar a vivir una vida más larga más saludable y de acuerdo a muchos estudios que involucran obviamente con muchos seres humanos y obviamente en animales. Hay muchas otras formas diferentes de ayuno intermitente. Hay métodos que incluyen ayuno durante ciertas horas del día otros que requieren días de la semana completos enfoque resultados y todo esto varía y todo esto se lo dejamos muy a criterio de cada una de las personas. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo lo hago yo con todas las personas que me preguntan y trabajan dentro de mi aplicación para perder peso? ¿Qué les recomiendo? Primero evalúa cómo es tu vida social porque la vida social sí va a afectar en el ayuno o sea si eres una persona que trabaja en desayunos con clientes pues estarías mal si quieres quitar los desayunos obviamente en tu ayuno intermitente si eres una persona muy social de ir a cenas con amigos pues evidentemente quitar la cena pues no te va a ayudar en nada no vas a ir con tus amigos a cenar y tú nomás ahí chupándote los dedos es imposible ahora no puedes quitar la comida o sea o quitas el desayuno y comes y cenas o quitas la cena y desayunas y comes porque pues si desayunas a las 8 o 10 de la mañana y cenas a las 10 de la noche si hay un periodo de ayuno entre el desayuno y la cena quitando la comida pero como te dije una de las más importantes este beneficios que se requiere con el ayuno es la autofagia y sucede cuando tienes más de 15 y 16 horas ayunando entonces te perderías ese proceso si serviría para los demás obviamente beneficios que ya te dije pero hablando de la autofagia no estaría por eso mi recomendación es o quito el desayuno o quito la cena yo en lo particular les recomiendo fíjate bien el fin de semana quita quita la cena desayuna y come abundante y quita la cena y sirve que no duermes pesado si eres una persona que batallas para el tema de dormir cenar abundante y más en ayuno como vas a cenar más abundante de lo normal para cumplir tu nivel de calorías de carbohidratos de proteínas sobre todo las proteínas muy pesadas pues no te va a dejar dormir a gusto entonces la cena puede ser una persona que batalle para dormir que considere mejor quitar la cena y desayune y come con todo con todo me refiero no a hamburguesas pizzas no 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 o sea carbohidratos grasas y proteínas porque al final insisto si haces el ayuno por cuestiones de salud pero sin querer perder peso pues entonces no tienes ningún caso que controles macronutrientes y eso ahí estás perfecto tu salud va a mejorar pero no vas a perder peso quieres que el ayuno funcione para perder peso tiene que tener un cierto balance de calorías carbohidratos grasas y proteínas porque si no no vas a perder peso si quitas carbohidratos y aparte ayunas va a estar bien complicado porque el sistema hormonal te lo va a poner bien difícil y las sensaciones de hambre van a ser bien duras y más si quieres hacer un cambio drástico de la noche a la mañana como cuatro veces al día le como de todo y mañana Pepe no más una sola comida al día y quito carbohidratos porque voy a hacer keto al segundo día se me están desmayando y es normal pues así cambios drásticos si eres una persona que come seis veces al día bájale a cinco en una semana la siguiente quincena bájale a cuatro llegas al siguiente mes le bajas a tres mantente ahí un mesecito ve cómo te sientes bájale a dos y luego bájale en la misma semana tres, cuatro días comes tres otros tres días dos llévalo paulatino y para eso necesitas un registro no es ahí de ver cómo me acuerdo hay que registrarlo todo eso les ayudamos en el coaching que le damos dentro de nosotros de Pocket Coach ¿sale? dentro de la aplicación de nosotros donde obviamente les ayudamos a todas las personas hay una parte donde se programa el ayuno intermitente y vas programando obviamente ciertos días vas programando ciertas horas y este obviamente pues te ayuda mucho a llevar un control y al final de cuentas te das cuenta que en tu diario como llevas desayuno comida y cena puede haber días donde no tengas desayuno días donde no tengas cena y tú aprendes a programarlo con la misma aplicación entonces tiene que ser paulatino no me hagas cambios drásticos ¿sale? hay personas que recomiendan muchísimos médicos que recomiendan también y nutriólogos que recomiendan un día a la semana de ayuno total de 24 horas ¿vas a batallar con el hambre? si las primeras veces si en lo que te acostumbras a las sensaciones no te va a pasar nada no te vas a morir ni nada pero vas a ver grandes beneficios para tu salud si quieres intentarlo pero te digo no si eres una persona que come 5 o 6 días al día no lo intentes de la noche a la mañana tienes que llevarlo para llegar a ese nivel de ayuno tiene que ser paulatino poco a poco llegando a una ventana de 20 horas de ayuno por 4 horas de comida ya que dominas esa te vas al de 24 y es bueno para la salud si es para todas las personas no porque también no se trata de que estés pasando hambre todo el tiempo ¿me entiendes? o sea a final de cuentas si eres alguien que le batalla mucho pues no es lo mismo aguantar el hambre de las 9 o 10 de la mañana que desayuné a las 3 de la tarde y luego aguantar el hambre de las 3 a las 8 o 9 de la noche no es lo mismo a que yo te pida que aguantes 24 horas evidentemente no entonces no es para todas las personas tiene que ser paulatino que si tiene grandes beneficios si y si te vamos llevando juntos con los coaches de pocket coach y tu servidor y lo vamos llevando paulatino a que llegues puede ser algo muy benéfico inclusive yo les digo cuando van de vacaciones nada mejor que el ayuno quita los desayunos y más desgraciadamente en todos los hoteles que vas a de vacaciones te incluyen el desayuno y que es el desayuno baguettes este cereales de los de azucarados de los normales este de los del tigre pues croissants y jugo de naranja y jugo de mandarina tank no de polvo pura porquería quita el desayuno mejor comes bien cenas bien y eso te va a ayudar a que aún estando de vacaciones no andes pesadísimo pesadísima y puedas disfrutar con muchísimo gozo la comida y la cena sabiendo que quitaste una comida y le quitaste un guamazo de calorías y te sigues viendo bien y no pasó nada regresas de vacaciones y no aumentaste los 3 kilotes que te pensabas aumentar hay muchas formas donde puedes aprovechar el ayuno hablando de pérdida de peso y obviamente hablando de salud pues ya te dije todas las bondades sale búscame en instagram arroba pepeles guión bajo perez pepeles guión bajo perez es pepeles de pepe luís búscame en instagram este comunidad de tablexible ponlo en google comunidad de tablexible ponlo en youtube comunidad de tablexible ponlo en spotify en instagram en facebook en todos lados estamos siguenos estamos subiendo constantemente mucha información de nutrición y en spotify y en youtube subiendo obviamente muchísima información de podcast para ti para que mejores tu salud y mejores obviamente tu cuerpo y tu fitness quieres el mejor programa de nutrición online que existe muy fácil ve a app store o a play store donde descargas las aplicaciones a las tiendas de aplicaciones para android para iphone y pon pocket coach pocket coach pocket con ck pocket coach es entrenador de bolsillo en inglés tiene una flamita de color rojo ahí descarga la aplicación sale descárgala regístrate tiene 7 días gratis totalmente gratis de prueba del programa premium de pocket coach donde vas a tener un nutriólogo y un coach desayuno comida cena todos los días de la semana todos los días del mes traer a tu nutriólogo en tu bolsillo eso es pocket coach sale después de los 7 días te puedes quedar en la versión gratuita y una versión gratuita donde te ponemos desayuno comida y cena todas las semanas diferente y pues obviamente ajustado a tus objetivos de nutrición está la versión live que es todo el uso de la aplicación ahí sin tanto acompañamiento de coach obviamente en la gratuita tampoco y está la versión premium donde tienes al coach en todo momento tú decides el nivel de acompañamiento que quieres llevar con nuestro programa descargale regístrate en este momento y obviamente mejora tu nutrición todas las preguntas todo lo que necesites ahí ya vemos un grupo de nutriólogos y de coaches que trabajamos detrás de la aplicación no es una aplicación de hágalo usted mismo hay apoyo constante y te ayudamos a que hagas una dieta flexible nosotros te enseñamos a hacerla y estamos constantemente asesorándote de cómo se debe hacer programándote los carbohidratos los grasas las proteínas todo lo que debes de cumplir ahí enseñándote a que lleves a tu cuerpo al siguiente nivel ya sea que estás estancado estancada que no logras nunca tener el abdomen marcado que no logras perder peso te hace falta el asesoramiento y ahí no es de que vayas una vez al mes y tómate estas pastillitas no ahí te enseñamos a mejorarla muchas gracias por haberme escuchado Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio quédate aquí en el 104.1 de tu FM de tu FM en vivo en EXA no escuches otra estación tiene que ser esta ok donde quiera que estés ponte EXA nos vemos chao esto fue EXA FIT con el instructor de la radio pepeles nos escuchamos el próximo sábado por EXA FM 104.1 ponte EXA que se nos vemos en el próximo sábado que se nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado